Hola, me llamo Natalia Auli y vengo de Venezuela. Comencé el OVOE a la edad de 13 años en el Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela e hice mis estudios superiores en Europa. Actualmente soy OVOEista en la Orquesta Nacional Bordeaux-Aquitaine, en Francia. Escogí este concurso porque es uno de los más prestigiosos que existen en nuestra época. Además es un concurso muy exigente y es un concurso que apoya a los ganadores del concurso. Y bueno, esto me interesaba. Increíble, de verdad. La gente del staff es muy, muy adorable. Todo es muy organizado. Realmente uno se siente bien, bien, bienvenido aquí en Ginebra. Sí, ha sido un gran challenge porque para este concurso he tenido que preparar un total de 14 piezas con estilos diferentes y con dificultades técnicas diferentes también. Creo que si yo estaría sola en una isla desierta, llevaría las fantasías de Telemán para flauta sola o OVOE sola.